Lorenzo Lamas en Guerreros de la Noche. Un peleador invencible en un film espectacular. Violencia. Pasión. Y muerte conviven en esta superproducción. La pelea no se detiene. La muerte es una permanente invitada. No habrá un instante de tregua. En la noche no hay lugar para los débiles. Entre las sombras se enfrentan... Los Guerreros de la Noche. Lorenzo Lamas en una aventura total. Guerreros de la Noche. En la noche no hay lugar para los detabilidades. Un sistema de Noche. Ya. Ver la Noche. No, sin duda verdad. ¡M�ad! Gracias.